Y después de hablar de Baloncesto con Luis Ángela Price Hablamos ahora de más disciplinas Con John Dos Santos, muy buenas Muy buenas Mireia, pues decía Luis Ángela Price, hablaba de toda esa historia Vasconista un poquito Hablamos estado recordando parte de la historia De este gran club, que por cierto hoy está también De actualidad por ese ex vasconista Que está ahí debatiéndose un poco Bueno, entre la vida y la muerte Pero de vida poco ya tiene Sí, la verdad es que sí Antes de eso, bajo la cúpula Esa buena asociación Aficionados, vamos a decir También quieren recuperar lo que estás hablando Con Luis Ángela Price Que es toda la historia vasconista Y hablando de Lamar Odomes El jugador del que estamos hablando Sí que es cierto, que bueno, que parece ser Y todo indica, las fuentes que marcan A través de las redes sociales Y a través de internet Que lo han encontrado inconsciente En un burdel de Nevada, ya cerquita de Las Vegas A unos 117 kilómetros de Las Vegas Y que, bueno, pues está ya hospitalizado Debatiéndose, como tú bien dices Entre la vida y la muerte Le acompaña en el hospital Kobe Bryant Es jugador y estrella de la NBA Y vamos a ver lo que ocurre con él Es un cóctel de drogas Todo hace indicar Además, él hacía unas declaraciones Hace un tiempo Después de su divorcio Con Khloe Kardashian En las que decía Que su vida ya no tenía sentido Entonces, no ayuda No ayuda a la cosa Tiene 35 años Y vamos a ver Cómo termina la mara Además, se habla de que los riñones Están empezando a fallar Entonces, los médicos no son optimistas La vida, finalmente, de este hombre Que es un crío, vamos Que es muy joven aún Y no está acabando muy bien Por lo que vemos Bastante triste Bueno, ya cuando venía Vitoria Tenía esos problemas, ¿no? Con Khloe Kardashian Se hablaba de su divorcio Parece eso que después se arreglaron Una vez llegado a Estados Unidos Llegado a Los Ángeles Khloe Kardashian Le pide definitivamente el divorcio Él desaparece Aparecen unos suburbios de Los Ángeles En no muy buenas condiciones Hay que decirlo Entonces, ha entrado varias veces Y ha salido de clínicas de desintoxicación Y parece ser que no Que no ha acabado de conseguirlo De hecho, este pasado verano Los New York Knicks Uno de sus equipos Le ofrecieron jugar con ellos Durante un tiempo Creo que jugó dos partidos Estuvo entrenando a lo largo de un mes No para volver, evidentemente A las canchas de baloncesto Pero sí en el staff técnico No tenía la cabeza en su sitio No ha acabado de levantar cabeza En fin Una pena Bueno, y aparte de este suceso Que nos pilla cerca de refilón Por aquello que fue el gran fichaje Hace unas temporadas La Mar por aquí ¿Qué más tenemos hoy en lo deportivo? Pues un nuevo hombre en la oficina Como se suele decir Christian Gangur El jugador estonio Que viene de Kalef Kramo Que viene de Estonia De estar entrenando allá En un equipito de su ciudad Después de haber disputado Ese Eurobasket Pues bueno Se incorpora a Baskonia De momento lo vamos a ver El próximo viernes A partir de las ocho y media Jugando contra Milán Contra Olimpia Milán Uno de sus equipos Hay que decirlo Y un Christian Gangur Que no es un cuatro al uso No es un cuatro como Toco Senghelia Sino que le gusta muchísimo Tirar de tres Él se ha definido Como un buen tirador de tres puntos Y uno jugador duro No es lo que necesita Baskonia Digamos ahora mismo Para sustituir a Toco Veremos a ver cómo se adapta Y en cuanto a los cambios ACB De momento hay que esperar Hasta el viernes A eso de las ocho de la tarde En el que el club decida Si se va a hacer algún tipo de cambio O no Únicamente creo que se pueden hacer Nueve cambios A lo largo de la temporada Seis semanas de baja Toco Senghelia Se supone que seis cambios Son muchísimos Hay que decirlo así Entonces habrá que decidir Si Gangur únicamente va a jugar La competición continental La Euroliga Si va a jugar las dos competiciones Y quién sería el cambio Todo hace indicar Que el cambio sería Darko Planinic El jugador pivot vasconista Por lo bien que lo está haciendo Y Liman Diop Pero en cualquier caso Este primer partido El domingo A eso de la una del mediodía Contra obra Doiro Pues no va a poder jugar O no lo va a escribir Todo así Indicar vasconia Expensas de lo que decimos De lo que diga el club El viernes Y recordar que para ese día Sorteamos dos entradas Mire ya hacíamos Esa pregunta ¿Quién era el máximo anotador Del pasado encuentro Del último encuentro Disputado en el Fernando Buesa Entre el Caja Laboral Cuesta vasconia y el Real Madrid? Un ex-vasconista Hay que decirlo Un ex-vasconista Y no es la Marodón No, no, no es la Marodón Y hasta ahora Comentábamos también ayer En otro equipo Que está por el Levante Más concretamente En el Valencia Muchas pistas Estás dando, Mireia Pero bueno, ahí está Para que la gente participe Y luego ya veremos Quién se gana ese sorteo Me estaba yo pensando Mientras hablabas de De cangur Y de este tirador Que si es de triples Igual lo comentáis mañana En la tertulia triple-gasteis Pero no ha habido Alguna estadística Que han hablado de Corbacho Que tiraba no sé cuántos triples Y metía no sé cuántos Ni un triple de Corbacho El otro día Pero raro, ¿no? En él No lo ha pasado en la vida Yo creo que ni jugando Ni infantiles Le pasaba a Corbacho Que no tirase ni un triple En su primer partido Bueno, o en un partido Sí que es cierto Que comenzaba el partido Y tenía un golpe en la cara Únicamente jugaba cinco minutos Se tenía que retirar a vestuarios Después estaba en el banquillo Pero llama la atención De que se venía Como un exceso tirador Como uno de los referentes Desde la línea de 6'75 Y no le pasaron Bueno, no le pasaron No tuvo oportunidad De tener ningún tiro librado Desde la línea del triple Yo creo que esto cambiará Sí, esperemos De momento no nos hizo falta Y eso también es bueno Sí, es verdad No nos hizo falta el otro día En Madrid Pero contra su ex equipo Como es Obraduiro Cógelo para el supermanager Que no sé Sí, me lo recomiendas Vale, vale Algo puede hacer Bueno, pues toma nota A pesar de que tiene que hacer Muy buena puntuación Hay que decirlo He estado tanteando los jugadores De supermanager Y mañana hablaremos en triple gas 6 Tiene que hacer bastantes números Para subir ese 15% Que se dice broker Pero a mí no sé qué me da Que puede ser un buen fichaje Vale, vale Pues bueno, tomo nota A ver qué equipo hago Para esta semana Y qué más cosas nos traes Sobre el Alavés Algo Algún apunte más El Deportivo Alavés juega hoy A partir de las 8 y media Contra el Aganés En Butarque Pepe Bordalas va a tener Muchos cambios en el once inicial Todo hace indicar Que la portería Estará Fernando Pacheco Pareja de centrales Actuará No está Pelegrín Entonces la guardia Con Einar Galilea La banda derecha Estará Dani Estrada En la banda izquierda Raúl García El doble pivote Los dos mediocentros Parece ser Que a tenor de las bajas Va a jugar Manu García Porque ya va a Beovide No llega Y va a estar Badoz En la banda derecha Es una de las grandes dudas Entre Dani Pacheco Perdón Y Kiko Femenía En la izquierda Va a actuar Guisson Y la pareja de delanteros Toda Sindicara Tenor De las últimas Probaturas De José Bordalás Va a ser David Torres Porque Gais Catoquero Está cansadillo Y hay que darle Descanso Y Manu Barreiro O sea que Muchos cambios Pues estamos por Ese once inicial Que han escuchado A partir de las ocho y media En Butarque Se han ensayado penaltis Yo espero y deseo Que no se llegue a eso Ya bueno Pues a ver Cómo se le da El inicio Copero Al glorioso Esperemos que tenga Suerte por allí Porque además Hay premio La siguiente ronda Ya nos toca Un rival de primera división Se piensa en la Real Sociedad Se piensa en el Eibar El otro día Si estábamos Prácticamente 17.000 Contra los Asuna Imagínate Si nos toca el Eibar Y la Real La taquilla Impresionante Que pueda haber Y el ambiente Impresionante Que pueda haber en Mendy Bueno pues eso se verá Pero primero hay que hacer Los deberes Allí en Butarque Primero Así que a ver Cómo se nos da ¿Y qué más cosas tenemos? Pues hablamos de la medalla Al mérito deportivo Para las chicas de Atlanta 96 19 años Después de ese fantástico hito Tres alavesas Como son Tania Lamarca Estivaliz Martínez Y Lorena Gurendez Se van a llevar esa medalla Al mérito deportivo Un auténtico logro También te comento Sobre boxeo Antes de ir con los vídeos Rápidamente Mireia Y es que este próximo sábado Vamos a tener En Eusco Boss En el gimnasio Fitness Gasteiz Vamos a tener El torneo Para los 8 mejores Pesos ligeros Del momento Entre esos 8 Uno a la vez Esteban Jiménez Boxeo Y decías vídeos Nos traes algunas imágenes Alguna información De qué deporte De lo que ha ocurrido Este pasado fin de semana Y lo que vamos a tener A partir de hoy Empezamos con lo que ha ocurrido Este pasado fin de semana Empezamos hablando de rugby Porque el score Gaste ya Se imponía por 56 Y el score Gaste Y vea Tiene este resultado 27-0 Bueno Jair Gran tarde rugby La que se vivió el pasado Fin de semana En Gamarra Donde en partidos Correspondientes A la segunda jornada De la liga vasca de rugby Los dos equipos senior Masculinos Del score Gaste Dieron una excelente imagen Y lograron sendas victorias Con bonus Ante el bastant rugby En el caso Del primer equipo Y el nervioi Rugby de Amurrio Por parte del score Gaste D y B Los primeros En saltar al campo Fueron los jugadores Del segundo equipo Quienes tras su derrota En la primera jornada Querían demostrar Su verdadero nivel Con este objetivo en mente Desde el primer minuto Se vio en el score Gaste D y ambicioso Y comprometido Con mucha solidez En la delantera Y fluidez En el juego En tres cuartos Ante un rival aguerrido Y voluntarioso Como el nervioi rugby El partido comenzó Muy igualado Con alternativas En el juego Y ambos equipos Creando situaciones De peligro Sin embargo Fueron los locales Quienes supieron Aprovechar sus oportunidades Para dejar el marcador En el 10-0 Al descanso Fruto de los ensayos De Julen Fernández Y Álvaro Tras el encuentro Llegó el turno Del score Gaste Día Que recibía El siempre complicado Conjunto Navarro Del Bastán Rugby El partido comenzó Con los visitantes Tratando de imponer Su poderoso juego De delantera Mientras que Los alaveses Apoyados en una gran defensa Intentaban desplegar Un juego más abierto Para hacer valer La mayor velocidad Y dinamismo De sus jugadores La igualdad inicial Se vio reflejada En el marcador Que alrededor Del minuto 30 Mostraba un ajustado 7-6 para los locales Fruto del ensayo De Iker Esta nueva victoria Con bonus En la segunda En otros tantos partidos Deja a los locales El no más alto De la tabla Empatados a puntos Con el universitario Bilbao Y el Garabi Ordicia B El conjunto vitoriano Afronta ahora Otros dos partidos En casa En los que Tratará de dar continuidad A su excelente Racha de juegos Y resultados Y hablamos de ciclismo En pista Porque se va a celebrar Desde hoy Hasta el próximo Fin de semana El campeonato de Europa En Grenchen En Suiza Con tres alavesas Con Irene Usabiaga Leire Olavarría Y Tania Calvo Las tres corredoras alavesas Tania Calvo Leire Olavarría E Irene Usabiaga Compiten desde este miércoles En el campeonato de Europa Que se celebra En la localidad suiza De Grenchen Con este europeo Se inicia una segunda parte De la temporada Que marcará El camino Hacia los Juegos Olímpicos De Río 2016 La cuarteta La cuarteta Estará formado Por Marbonín Leire Olavarría Gloria Rodríguez E Irene Usabiaga Olavarría Buscará su clasificación Olímpica Desde el Omnium Que está bastante cerca Aunque tiene que asegurarla En las cinco pruebas Que faltan Comenzando por este europeo Y también afinará Su puesta A punto en la puntuación Irene Usabiaga Por su parte También competirán En Scratch Y posiblemente En la eliminación Por otra parte Para finalizar Con el Mundial de Londres En el mes de marzo Pues la bici Es una de las disciplinas Que practica La siguiente protagonista ¿No? Entre otras Bici, natación y correr Exactamente Triatlón Estamos hablando Arrate Mintegui De la que hemos realizado Realizamos en el día de ayer Además se lo decíamos Martes y 13 Le preguntamos Si era supersticiosa Te tengo que decir Mireia Que no es supersticiosa Muy bien Me parece Avanzando Porque tiene además 13 tatuajes En su cuerpo Casualidades de la vida Hablamos de la dieta Que tiene que llevar Un atleta Bueno No es un atleta Aluso Ella Ella come Pics, hamburguesas, chocolate Le decía yo Para realizar ese deporte Si que es cierto Que quemas muchísimas calorías Pero bueno También se contiene A lo largo De los entrenamientos Ha comenzado a entrenar Ella Con niños De unos 5 añitos Pero Lo escucharemos Y entre ceja y ceja Dos triatlones Uno El Ironman de Hawái Quiere volver a Hawái Quiere retomar Ese reto Que tenía Un par de años atrás Y quiere volver A quitarse la espinita En un triatlón Donde Perdía la ilusión Por esto del triatlón Después la ha ido recuperando Un poquito a poco Como ella nos dice A continuación En la entrevista Y es el triatlón De Victoria Gasteiz Quiere quitarse esa espinita De la temporada pasada A ver si logra Un buen resultado Seguro Igual se hace El tatuaje número 14 Con algo del triatlón De Victoria Ella ha dicho Que se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer más tatuajes Indudablemente Que no se va a quedar en 13 Además Los Gente que lleva tatuajes Los chicos y chicas Que llevan tatuajes Se suele decir Que siempre tatuajes impar Es una de las supersticiones De tanto tatuadores Como tatuados Que siempre tatuajes impar O sea que Mireia Si te haces uno Te tienes que hacer luego 3 O 5 O 7 Bueno Pues no sé yo Si hay que ponerse a empezar Así que si A rato retoma Tendrá que hacerse Luego otro más Aparte del número 14 Llegar al 15 Fíjate tú Bueno pues algo de supersticiones Ya tienen Esta gente de los tatuajes Bueno John Pues muchas gracias Nos quedamos con esa entrevista A continuación Y mañana continuamos aquí Vitorianeando Traeremos muchísimos más temas de actualidad Vitorianeando Hablaremos de esa tertulia Que tenemos también mañana De Triple Gasteiz Con Juanjo Brizuela Con Nacho Mendaza Con José Luis del Campo Pero como tú bien dices Nos quedamos desde la balconada De San Miguel Vigilándonos Teledón Está ahí Con Arratamente Muy bien Pues con ella les dejamos Y mañana aquí Continuamos En Gran Hotel Laco Vitorianeando Agur Vitorianeando